Alexa Grasso, peleadora mexicana de UFC, se convirtió en la mejor libra por libra. Esta carambola de buena suerte que deja a la campeona mexicana en lo más alto del ranking se debió a que la brasileña Amanda Nunes decidió retirarse. Pero no solo fue ese factor, sino que la oriunda de Guadalajara lo consiguió con méritos, pues desde que venció a Valentina Shevchenko, quien era la segunda en la lista, entró definitivamente en la consagración como campeona de peso mosca. Alexa Grasso posee un récord de 16 ganados por 3 derrotas y la prueba máxima vendrá pronto, pues Shevchenko anhela una revancha, la cual ya estaría acordada para el 16 de septiembre en Las Vegas. Mientras eso pasa, Grasso fue felicitada por todos en UFC, incluido Conor McGregor, quien puso un Viva México en redes sociales. Campeona desde 2014 cuando estaba en Extreme Combat, Grasso ingresó en UFC en 2016 y siete años después está en la cima de la montaña. Este honor atrae buenos comentarios, pero también muchos retos, pues como suele pasar, todos quieren derrumbar a la reina. Pero Alexa Grasso acaba de llegar y no va a querer irse tan fácilmente. México tiene a la mejor en UFC. Recuerda suscribirte a nuestro canal y ver los videos que tenemos para ti.